Esta presentación es para explicar un poco este material que realizamos las dos organizaciones que se llama Guía contra la Violencia de Género en Ministerios Públicos. El nombre la verdad es que este material es bastante autoexplicativo, sin embargo cuando empezamos a hablar del nombre que le queríamos poner a la guía la gente se preguntaba, pero bueno, ¿es una guía contra la violencia de género o una guía contra la violencia de género que sufren las mujeres por las autoridades? Y pues la verdad es que sí creíamos que un poco eran las dos, que es el siguiente punto al que voy. ¿Por qué quisimos hacer esta guía contra la violencia de género en ministerios públicos? Y sí creo que la quisimos hacer, uno, porque sí creemos que hay una crisis de violencia de género por la que atraviesa nuestro país extremadamente crítica, que tenemos que diferenciar de la situación de violencia generalizada que vivimos en el país. Para explicar un poquito les pongo esta diapositiva. Sí creemos que es muy importante diferenciar la violencia que sufren las mujeres por ser mujeres a la violencia a la que todos estamos expuestos en el país por el nivel de inseguridad que vivimos. Una de las cosas que siempre mencionamos es que por ejemplo 6 de cada 10 mexicanas reportan haber sido víctimas de algún tipo de episodio de violencia a lo largo de su vida. Ya cuando uno analiza los tipos de violencia por el ámbito en el que ocurren, 43% de las mujeres reportan haber sido víctimas de violencia en la pareja. Y luego ya cuando revisamos por qué las mujeres no están denunciando, porque obviamente incluso aunque hay cifra negra generalizada o una gran cantidad de delitos que no se denuncian para todos, sí creemos que el caso de los delitos que no se denuncian cuando es violencia de género tiene unos matices muy preocupantes y muy particulares que hay que prestarle atención. La primera causa por la que las mujeres reportan no denunciar es porque uno, pensaron que se trataba de algo sin importancia, lo cual nos habla de una violencia que muchas veces está normalizada o ni siquiera se identifica como violencia de mujeres que son víctimas de violencia y que no se reconocen como tal. Dos, por miedo a las consecuencias, lo cual nos habla de este entorno en el que la violencia de género se da, porque muchas veces es violencia ejercida por personas con las que tenemos algún tipo de vínculo afectivo o económico. Y otras cosas que es uno de los objetivos de esta guía es porque a veces las mujeres no saben cómo denunciar ni cómo hacerlo. Entonces sí creíamos que era muy importante hablar respecto a cuáles son los derechos de las mujeres al momento de denunciar, cómo hacerlo, cómo evitar las malas prácticas al momento de denunciar, y por eso quisimos hacer este guía. Y pues obviamente para hablar del último tema que es lo último, como lo más culminante, el feminicidio, que vivimos en un país en el que 10 mujeres son asesinadas cada día y una cifra que va subiendo día a día, nos puede ser una razón más que suficiente para hacer este tipo de materiales.